Hay muchísimos enfermeros y licenciados también que piden el cambio dentro del convenio colectivo de trabajo. 300 de ellos han decidido tomar medidas de fuerza. Va a ser el próximo 30 de julio, esta protesta responde al reclamo de cerca de 300 trabajadores. Tuvimos la oportunidad de hablar con Claudia Iturbe, secretaria de Ampros, y esto contaba a Noticiero 7. Va a ser un paro el día 30 de julio, martes 30 de julio, con movilización. Nos vamos a concentrar en el NOTI, ahí nos vamos a juntar porque son de distintos efectores de la provincia. Se va a convocar no solamente los 272 compañeros que están en esta situación, sino solidariamente a todos los enfermeros de la provincia porque tiene que ver con la identidad de ellos, ¿no? Y a los alumnos que están estudiando esto. Y bueno, vamos a marchar sin cortar calles hasta el kilómetro cero. ¿Esto podría tener alguna repercusión en el servicio de los efectores públicos? Sí, sí, se van a ver resentidos, sobre todo en los lugares donde el licenciado está solo, el profesional en algunos lugares está casi solo, por supuesto que vamos a garantizar los servicios mínimos. Pero bueno, en muchos lugares, te diría que en toda la provincia hay escasez de enfermeros. Son más o menos la mitad de los médicos cuando en realidad debería haber triplicarse. Así que, bueno, creo que eso va a haber resentido. Son 272 profesionales licenciados en enfermería que no son reconocidos por el gobierno provincial como profesionales de la salud dentro del convenio colectivo de trabajo nuestro y que trabajan como licenciados, tienen cargo, un cargo en otro régimen y lo que hay que hacer es cambiar de régimen, nada más que eso. En realidad, hasta el 2014 pasamos a todos que estaban en esta situación y bueno, han quedado ellos y los futuros. También estaban algunos alumnos de la carrera que ven su futuro peligrar. Gracias. Gracias.